Y volvemos de nuevo a Hablando Claro con Covadonga, el programa que te habla de sexualidad de una manera sencilla pero sin frivolidades, clara pero sin caer en el mal gusto, sin ofenderte a ti ni ofender al señor. Y hoy estábamos hablando de cuando el coche del varón aparca en nuestro garaje de la mujer dejando allí su semillita del amor. Y vamos a pasar ahora con las llamadas desde casa. A ver, sí, dígame. ¿Sí? ¿Hola? Sí, dígame. ¿Cobadonga? Sí, soy yo. Sí, mira, es que yo tengo un problema en la p... No, usted tiene un problema en su coche, amigo. No, no, yo el coche lo tengo que te cambas. Yo donde tengo un problema es en la p... Donde tiene usted un problema es en su coche, amigo. Por favor, estamos en horario infantil. Ya, ya, ya entiendo. Es que no se puede decir... Ya, ya, ya. Sí, a ver, mira, a mí es que me gusta mucho salir por la noche con el coche, tú sabes, a darme una vueltita, a vacilar y tal, ¿no? Y a veces lo dejo en cualquier lado, aparcado. Y el coche es que debo haberlo dejado en algún sitio chungo porque se me está picando un poquito la chapa del capón. No sé si me explico. Se me está deteriorando un poquito la carrocería en la punta. Sí, sí, ya más o menos sé qué tipo de conductor eres tú. Mira, estas cosas pasan cuando dejas tu coche en un garaje que no es el tuyo. Porque si tú tienes tu garaje, que está en perfecto estado, que lo has pintado tú, ¿por qué estar ahora yendo a aparcar por ahí a cualquier lado? Vamos a ver, si yo tengo mi garaje, sí, el de toda la vida, pero es que no quiere que deje el coche ahí aparcado ahora, no sé si me entiendes. Que yo llevo aparcando el coche 20 años en ese garaje y el coche no lo puedo dejar parado porque después un día vas a cogerlo y no te arranca. No, vamos a ver, eso está fatal. Tu coche es donde mejor está es en su garaje, ahí nadie te lo va a rayar. Además, cualquier día vas a volver a tu casa por la noche de nuevo y dentro de tu garaje va a haber otro coche aparcado que no es el tuyo y eso no te va a gustar. Tú donde tienes que estar es en tu casa con tu familia, en vez de estar por ahí dando paseitos a esas horas de la noche, que tu hijo puede estar jugando toda la madrugada con la game station esa y tú ni haberte enterado por irresponsable. Esas saliditas nocturnas tuyas, Dios sabe dónde aparcando. Usted está en su casa con su familia, que es quien le necesita. Cualquier cosa importante es que estar por ahí, humillándote como persona y como ser humano, que es lo que estás haciendo ahora mismo con tu vida. Otra llamada. Bueno, y parece que no hay más llamadas. Así que ya ven de qué manera tan rápida y amena, se nos ha ido el tiempo del programa hablando de sexualidad. Así que pues nada, les veo la próxima semana de nuevo hablando claro con Covadonga, la sexualidad a tu alcance en el próximo programa. Y nada, llamaos los unos a los otros, como siempre digo, pero con con moderación. ¡Fuera! Pero vamos, ¿esto qué cojo es? Si están los cojoes de todos ustedes, por favor, la próxima vez que me pases una llamada de un cojo ese, te pongo en la coja y a Joaquín a ti ya el moreno de la cámara. No, 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 es que la verdad, y a ti niña, a ti en vez de pasear el cojo por ahí, esas cojas que tienes, te pones a trabajar, que esta faja me está reventando, ¿eh? Si están los cojoes de todos ustedes. ¿Esto qué cojo es? No, contenta me tienes ya, ¿eh? Vamos a ver, ¡joder!